¿Y tú, crees que mereces algo por el ministerio que Dios te ha dado? Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera, ganando alma, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Usted no puede decepcionarse si usted piensa que usted no merece nada de cualquier manera, ¿verdad? Aquí tenemos dos expectativas diferentes del ministerio. ¿Cuál crees tú que es la correcta? Y la única manera en la que usted puede tener expectativas que lo decepcionen a usted, es cuando usted cree que usted merece algo. Pero veamos qué nos dice el Señor al respecto cuando hayamos hecho fielmente lo que Él nos mandó a hacer. Lucas 17.10 Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho sólo lo que debíamos haber hecho. Más claro imposible mis hermanos. El Señor le enseña a sus discípulos que ellos no debían esperar una alabanza especial por hacer cosas que se esperaba que hicieran. Un siervo no obtiene alabanza especial de su amo por cumplir con su trabajo. Igualmente, los discípulos tienen ciertas responsabilidades que deben cumplir con humildad como siervos inútiles, porque incluso todo lo que hagan es por la gracia y misericordia del mismo Dios quien le entregó la tarea o el ministerio. A continuación, veremos con un poco más de detalle dos expectativas del ministerio. En la primera, el hombre piensa que se merece la gloria y la alabanza por lo que hace, e incluso hasta exige el pago de millones por su ministerio, siendo tan necio que no considera que si hay algún talento que permita llevar a cabo el ministerio, es por la misma gracia y la misericordia de Dios, porque no tenemos nada que no hayamos recibido, ya que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y la segunda, es una expectativa bíblica del ministerio, basado en la vida del apóstol Pablo. Veamos la primera, encabezada por el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, como uno de los mayores representantes de este movimiento y del falso evangelio de la prosperidad en habla hispana, donde el hombre se cree el objeto de toda gloria y alabanza obviando la misericordia de Dios, y que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo he estado en eso, y digo, señor, yo no veo la respuesta, ¿dónde está? Uno de estos días me enojé con Dios, el pastor se enojó, sí, no me quejé, me enojé. Yo dije, señor, yo veo al impío, veo un impío jugador de soccer, tiene 30 carros, y uno de ellos le vale un millón y medio, dos millones, tres millones, y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo, prostituyendo gente, y veo al otro impío, que es un punto impidonario, y no siembran para Jesús. Yo digo, señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera, ganando alma, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Ahora veamos una expectativa bíblica expuesta por John MacArthur, basado en el ministerio del apóstol Pablo, donde se deja claro que si tenemos un ministerio, y que si hacemos algo bien, es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Hay una segunda cosa, que fue una convicción de Pablo. Él entró al reposo cuando vino a Cristo, de todas las obras inútiles del legalismo judío. La segunda certeza en su vida fue que él estaba cierto, y esto es importante, él estaba cierto de que el ministerio era una misericordia. Él estaba seguro, cierto, de que su ministerio era una misericordia. Vea a mucha gente decepcionada en el ministerio, decepcionada por los resultados, decepcionada por el tamaño de su iglesia, por la respuesta de la gente a su predicación, decepcionada por la manera en la que la gente los trata. Usted no puede decepcionarse si usted piensa que usted no merece nada de cualquier manera, ¿verdad? Usted oye de personas que dicen, bueno, esta persona ya se agotó en el ministerio. Esta persona tiene tanta decepción en el ministerio que él simplemente no puede continuar. ¿Sabe por qué la gente se agota en el ministerio? No porque trabajan duro. No creo que aquellos que excavan fosos se agotan. No, el problema no es trabajo duro, sino que son expectativas no cumplidas. Eso es lo que crea ansiedad. Eso es lo que produce amargura. Y la única manera en la que usted puede tener expectativas que lo decepcionen a usted, es cuando usted cree que usted merece algo. Si usted sabe que no merece nada, entonces toda bendición pequeña es enorme. Por favor, vea el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Qué es misericordia? ¿Bendición inmerecida? No merecemos nada. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Cómo fui blasfemo? ¿Cómo fui blasfemo? Yo no merezco nada. Yo fui perseguidor. Yo fui un agresor violento. 1 Timoteo 1.13 Sin embargo, fui recibido a qué? A misericordia. Es misericordia lo que nos salvó. Es misericordia lo que nos colocó en el ministerio. Todo es misericordia. Dice usted, bueno, no muchas personas vienen a mi iglesia. Es una misericordia que alguien venga, que uno venga. Inclusive que su esposa venga. ¿Quién cree usted que es? ¿Quién se cree usted? Escuche 1 Corintios 15.9. Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Los apóstoles son bastante significativos, ¿no es cierto? Bastante importantes, ¿no es cierto? Digo, esencialmente van a ser recordados en la arquitectura de la Nueva Jerusalén, en los cielos eternos. Bastante importantes. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo ni soy digno de ser llamado apóstol. Y después él dice esto. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Usted no merece la salvación. Usted no merece el ministerio. Es una misericordia. Dice usted, bueno, ¿por qué es que Dios da el ministerio a personas pecaminosas y débiles como yo? Porque ese es el único tipo de gente que existe en el mundo. Si su ego se... Si su ego lo estorba a usted y usted cree que es alguien especial y usted cree que el ministerio es algo más que la misericordia, que es algo que usted se ganó o que usted merece, quizás usted no llegue al final. Porque si usted... Porque si su sentido de satisfacción está conectado a su ego, usted va a tener problemas. Aquí es en donde la humildad entra. Siempre indignos, nunca defensivos, nunca promoviéndonos a nosotros mismos. El Señor me dio un ministerio. Él lo puede quitar. Él me lo puede quitar. Y eso está bien. Es una misericordia. Y yo estoy muy agradecido porque Él mostró tal gracia a mí que yo soy indigno de ser hijo de Dios, soy indigno de ser un pastor, soy indigno de ser un predicador. Pero Dios me dio esta misericordia. Y si Él quiere quitarmela y dársela a alguien más, hoy estoy yo agradecido por el tiempo que Él me lo dio a mí. No está ligado a mi ego, simplemente es una misericordia.